La Academia La Academia La Academia La Academia La Academia Se escucha fuerte una revolución En el firme latido de una nación Somos cuarenta y cuatro Somos cuarenta y tres Y ya se multiplicó Somos ola de nieve Somos México Somos ola de nieve, Señor Somos México Somos México Somos México Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Yo quiero comentar que Quería responder de manera personal, individual, política Pero compañeros del grupo decidieron acompañarme en esta rueda de prensa Lo agradezco infinitamente No es la primera vez, no será la última, que tengamos alguna diferencia con el compañero presidente Sin embargo, Fernández Noroña aseguró que López Obrador decidió que el PRI encabece el Congreso Es un error, que se debe actuar con rectitud y no estar maniobrando de última hora por los cargos Es el colmo de los cargos Es el colmo de la desvergüenza que el Partido del Trabajo Es el colmo de la desvergüenza que el Partido del Trabajo haya reclutado a impresentables como Mauricio Toledo Para que Gerardo Fernández Noroña sea presidente de la Cámara de Diputados Indicó el presidente interino de Morena Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo Yo quiero comentar que quería responder de manera personal, individual, política Pero compañeros del grupo decidieron acompañarme en esta rueda de prensa Lo agradezco infinitamente No es la primera vez, no será la última Que tengamos alguna diferencia con el compañero presidente Hay una, por ejemplo, que ha sido muy clara Que tiene que ver con el fuero constitucional Pero ciertamente tenemos diferencias Hay una, por ejemplo, que ha sido muy clara De que es una irresponsabilidad quitarle el fuero al compañero presidente Cuando todos los días lo acusan de cualquier cantidad de barbaridades Y cuando hay una posición golpista que quisiera sacarlo de la presencia de la república Así es que voy a citar un acto reciente del 6 de agosto de 2020 En Cajeme, Sonora Y voy a poner a un especialista en el tema A un político muy querido por nuestro pueblo y muy reconocido Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie El que tiene culpa va a ser castigado Pero no vamos a hacer como sucedía anteriormente De que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores Eso no Ya venimos de muchos años de lucha A mí me desaforaron de manera injusta Me querían meter a la cárcel Y me fabricaron un delito Imagínense si yo, siendo presidente, voy a actuar de la misma manera De ninguna forma Como ustedes pueden escuchar Compañero presidente, recupera la experiencia que tuvo Que estuvo a punto de sacarlo de la elección presidencial Y si algo lo protegió fue el fuero y el respaldo popular Y por eso reitero que el Partido del Trabajo tiene legítimo derecho A buscar presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados Pero voy a dar finalmente un argumento que yo no quería hacer público Porque es un argumento delicado No les quería dar el argumento directo porque es muy fuerte Y si le pasara algo El PRI, lo digo, duro, claro Asesinó a su candidato a la presidencia en 1994 A Luis Donaldo Colosio Asesinó a su líder, a la Cámara de Diputados, Ruiz Macié El mismo año Son una pandilla de asesinos ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño? ¿Quién asume la presidencia temporalmente? La presidencia de la Cámara de Diputados El PRI El PRI Y dirán, ah, entonces tú estás de ambicioso con ese nombre Yo quiero ser presidente seis años Yo quiero ser candidato en 2024 Así es que cierro de manera coloquial Señor general Señor general Si tengo ganada la plaza ¿Por qué quiere que se le entregue a los conservadores? Me parece inconcebible Nuestro compañero presidente Es un ser humano Y también se equivoca Y hoy se está equivocando Yo repito Que nos acompañe Que nos apoye Que se rectifique Es un error entregarle al PRI La mesa directiva Es una irresponsabilidad Es un acto político Que no debe consolidarse Y una última cosa que se me había olvidado Se subestima al poder legislativo La presidencia de la Cámara de Diputados Es la titularidad Es la titularidad del poder legislativo No es cualquier cargo Digo a los que se han estado burlando Que esta historia no ha terminado Que falta la votación Y no veo como los compañeros de Morena Le den un solo voto al PRI A la pandilla criminal Que fue mandada al basurero de la historia El primero de julio de 2018 Pero les digo más Yo soy presidente de la Cámara En el corazón del pueblo de México Y con eso me basta Con eso me siento muy orgulloso Estoy en el corazón de la gente Estoy en su respaldo Estoy en su presencia Estoy en sus pensamientos Estoy en sus oraciones Y estoy con ellos A preguntarle ¿Qué opina de la intención del PT De hacerse de la mesa directiva De la Cámara de Diputados? Pues cuál es su opinión Y si usted ve un riesgo En que el PRI asuma este cargo Miren Eso es un asunto Que corresponde Al poder legislativo Pero sí Puedo opinar Como ciudadano Y además como Luchador social Creo que Hay que respetar La legalidad Y no hacer lo mismo De antes Nada de Maniobras Por cargos Es decir Hacer cosas Que a todas luces Son indebidas Se tiene que respetar La ley El reglamento La presidencia Del Congreso Corresponde Corresponde Al partido Que obtiene Más votos O más Escaños Que tiene más Diputados El reglamento Se establece Segundo año Para el que Obtiene El segundo lugar Y correspondía Al PAN Pues se quería Modificar el reglamento Y como se tiene La mayoría Se puede Pero no se debe Porque la política Es un imperativo Ético Entonces Si Está establecido De que para El tercer año Es el que Obtuvo el tercer Sitio Así debe de ser Y se debe De respetar Y se deben De evitar Cosas indebidas Como cambiarse De bancada Pero Este Actuar Con rectitud No Estar maniobrando De última hora Por los cargos No es triunfar A toda costa Sin escrúpulos Morales De ninguna índole Esto perjudica Al partido Que lo hace ¿Por qué Le perjudica? Porque en este caso Le da Argumentos Al conservadurismo Ya me imagino Al reforma ¿No? Ocho columnas Compraron votos Maniobraron Por un cargo No se puede Hacer política Sin autoridad moral Ese es mi Punto de vista Desde luego Van a decidir Ellos Y lo tienen que Hacer con libertad Pero El colmo Sería Que Acomoden Las cosas A la medida De alguien De algún partido Y luego Me echen la culpa A mí Porque La prensa Conservadora Nada más Ve a El de Macuspana Desde Desde No me meto Más Ya hablé O sea Ya hablé Ya dije No Yo creo Que todo Mundo Entendió ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios Adiós Adiós Gracias.